¡El Despecho! Sí, ¿por qué no? Bueno, mi prototipo es una mujer delgada, pero yo no descarto las posibilidades de que encuentre en ella cualidades. Claro que le advierto que tiene que madrugada a trotar conmigo. Lo tengo guardado Andy, porque él cambia mucho de número y primero tenía hijo, después Andrés, ahora lo tengo como Andy. Lo bueno es casi todo, el reconocimiento, el cariño, la emoción que produce pararse en una tarima y ver miles de personas cantando lo que uno una vez escribió. Es casi todo, lo malo, el tiempo, se absorbe el tiempo, esta carrera total, se deja de compartir con la familia y las críticas. Tener contento a todo el mundo es muy difícil, por más buena gente que usted quiera ser, siempre encuentra a la persona que le dice que es un salamero. Eso es difícil de manejar, pero si me pusieron a escoger ser artista y no serlo, prefiero ser artista. Sí, sí, claro, sí. Aquí estoy. Yo sí quiero casarme. No ha llegado la persona indicada, pero mi sueño es casarme y tener uno o dos hijos más, porque Andy ya se me creció. La canción favorita es, tengo varias, se pierde o se gana o lo que nunca te dirán. Esas canciones son unas composiciones perfectas. A mí me nace es por algo, porque antes de yo tener lo que tengo, sufrí. Entonces, más bien es el recuerdo de que lo que muchas necesidades veo, las viví. Entonces, yo digo, me ha ido bien hoy en día, debo devolver un poquito, porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Sencillo. Está en madrugar, está en perseverar y está en uno creer en uno mismo. Siga bebiendo, fue que escuché una canción del caballero gaucho, que dice... No muestres tu dolor, no seas cobarde, niega que sufres si tu pena esconde, que a nadie ha de importarle tus pesares, y no le queda bien llorar a un hombre. Dice que no le quedaba bien llorar a un hombre, y burlándose del tipo, porque está llorando por amor. Y después el caballero gaucho voltea la torta y dice... Es lo que me dicen los que no respetan el dolor ajeno. O sea, estaba burlándose del mismo, y yo decía, qué bueno que hubiera otro artista contestando eso. Y así nació la idea. Y la idea de llamar a Jason es porque me parece que es un muchacho aterrizado, que tiene mucho futuro. Y creo que hice una buena elección. A veces no puedo creer que haya tanto cariño. No asimilo que personas viajen desde otras ciudades, gasten dinero por ir a verlo a uno, por compartir un ratico. Que saquen de sus ahorritos para comprarle a uno un detalle. O sea, es increíble, es muy bonito. Definitivamente uno con los clubes de fans siempre va a estar en deuda. El Despecho El Despecho El Despecho El Despecho El Despecho